Cuando el 5 de enero de 1959 el comandante en jefe Fidel Castro Ruz fundó la Policía Nacional Revolucionaria, se creó un cuerpo fruto de la revolución y heredero de las tradiciones de lucha de los mambices y el ejército rebelde. Hoy se cumplen 63 años de su constitución y en Cienfuegos se recuerda este momento histórico a la vez que se celebra un nuevo aniversario con el compromiso de seguir adelante. A propósito, en el encuentro se entregaron medallas por el servicio distinguido del Ministerio del Interior. Asimismo, fueron entregadas cartas que reconocen la labor de preservar la seguridad en el territorio. A propuestas de la Asamblea Municipal del Poder Popular, se hizo entrega del escudo de la ciudad por el apoyo a la unidad como punto de partida para superar los obstáculos. En el acto se desarrolló la premiación del concurso infantil El Minín y Yo a nivel municipal y también las organizaciones juveniles y de masas hicieron entrega de reconocimientos a la Policía Nacional Revolucionaria. Tareas tan importantes como la distribución de oxígeno en el enfrentamiento a la COVID-19 avalan el trabajo de la fuerza policial en el último periodo. Es así que el escenario que atesora la historia del 5 de septiembre de 1957 fue el lugar oportuno para agradecer por el trabajo desempeñado. Alí en Armas Enríquez, Notisur.